x cuarta partido 4 menos 9 medios de x cuadrado más 10 bueno pues esta derivada es así esto es un número por x elevado a un exponente y la derivada de esto es el número por n por x elevado a n menos 1 esto sería un cuarto por 4x cubos menos 9 medios por 2x va a 0 o sea x cubos menos 2x menos 9x que me ahorro pues me ahorro hace derivada de la división y ahora tú me dirás es que a mí me sale digo es que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones más que yo por 2, 16 operaciones más que yo no tiene sentido ninguno cuando lo único que tienes que hacer es simplificar una fracción y ya está y luego para que esto sea 0 o x es 0 o x cuadrado menos 9 igual a 0 me da más 3 y menos 3 y luego una cosa que no es eso es el estudio de la concavidad y la convencida y ahora vamos a hacer que funcione con la síntota pasá una frase